Querido, me siento acompañado, no tengo muchas familias. ¿Cuántos años hace que haces el bailando? El bailando va a ser el año número 13. El que estoy en la productora, el primero que hice fue el cantando, el que ganó Iliana. Ah, el cantando, es un récord. Pero el jurado, 13 años, sí. ¿Tenés primos, tenés parientes? Sí, tengo parientes, tengo parientes en Tres Arroyos y en Tandil. Y nos comunicamos todo el tiempo. ¿Tu mamá vivía en Tres Arroyos? En Tres Arroyos, sí. Después la trajiste a vivir acá. Exacto. Y falleció acá. Sí, el año pasado. ¿Sos hijo único? Hijo único. ¿No conociste a tu papá? No, conocí a mi papá. ¿Eso te provocó dolor? No, porque, o sea, tengo 17 años de psicoanálisis en la cabeza, ¿viste? Fui acomodando a unos patitos a lo largo de la vida, ¿no? Pero bueno, tengo los sufrimientos que tiene mucha gente. ¿De grande lo buscaste? Cuando vine a Buenos Aires, en un momento intenté. Cuando llegué a los 17 años, lo intenté buscar y no tuve suerte, no lo encontré. Después me enteré por una pariente que había fallecido. ¿Te hubiera gustado tener hermanos? ¿Me hubiese gustado tener hermanos? ¿Sí? Sí, sí, me hubiese gustado. Pero bueno, uno va armando a lo largo de la vida a su propia familia. ¿Es verdad que viviste en la plaza? ¿Viviste en una plaza? No, no, no es que viví en una plaza. Yo vivía en Tresarrollo, cuando vine a Buenos Aires, vivía con mis padrinos, claro, pero ni me conocía a mis padrinos. Obviamente al año me invitaron a que me retirara, porque ya... Ah, no te ibas más. Claro, mi mamá, entonces ya había llegado a Buenos Aires, entonces... ¿Cuántos años tenías? Y cuando dormí de secundario, 17. Chico. Y digo, yo de acá no me voy más, después que conocí Buenos Aires, yo de acá no me voy, bueno, y me quedé y algunas veces no tenía donde dormir y tuve que dormir en una plaza. Pero no lo vi, ni lo cuento como algo dramático ni triste. ¿En qué plaza te acordás? En la del Obelisco, porque como había mucha luz, digo, acá no me iba a pasar nada. ¿Y era invierno o verano? No, verano. Ah, qué lindo. No, 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 el que me tocó, cuando me rajaron fue el verano. Qué suerte. ¿Y después qué pasó? Ibas caminando por la calle Corrientes y qué pasó. No, y bueno, entonces yo digo, ¿qué hago de mi vida? Que yo trabajaba de cadete, trabajaba lo que podía. Y un día pasé por una casa de magia y dije, uy, acá tengo una salida laboral. Me compré tres trucos de magia. Ah, yo me compré una vez una caja de magia también. Qué lindo. Con tres, o sea que duraba ocho minutos el show. No, mi amor, yo te explico una cosa, me presenté en una prueba que tenía tipo pescador, había 15 magos con galera, con valija y me tomó a mí. Que después fue novio de la hija. Mirá, qué ojo, Pipo. Mirá, y trabajé un montón con él y hacía gira y... Te pusiste de novio con la hija. Con Carmela, después me fui a vivir a España con Carmela y trabajaba de mago en España. Con los tres trucos que tenía. No es brutal. Qué carismático, ¿no? ¿Y dónde trabajabas? ¿Cómo? ¿Dónde trabajabas en Madrid? En Madrid animaba fiestas infantiles. ¿Sabés hacer magia? Eh, no. Eran tres trucos que apretaba el botón. ¿Qué edad son los tres que lo hago? ¿Dónde es el famoso que lo hago? Pero yo tomaba un cuento alrededor de lo que tenía y era bárbaro. Era muy histriónico. ¿Cómo dice Suárez? Mi vida, la vida polígona, hago lo que sea, ¿viste? Hay que trabajar. También cuando hace así que se vaya. Cuando hace así. Hablando.